Si usted decide inactivarse o irse de la Iglesia Restaurada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿a dónde irá? ¡Tierra! ¡Hola! ¡Buenos días, tardes, noches a todos los espectadores del canal Exmormones! Aquí en YouTube y también en Facebook. Bueno, en esta ocasión venimos con otro extimonio dominguero. Aquí nos encontramos con nuestro amigo Jorge, de España, pero vive en Alemania. Exacto. Es así. Jorge, bienvenido. Encantada de conocerte. Gracias, un placer. Sí, debo decir que somos contactos en Facebook, pero es la primera vez que hablamos y que nos vemos así face to face. Y aquí estamos para conocerte, para conocer tu travesía en la Iglesia. Y bueno, cómo has llegado ahí, dónde estás, tu situación actual y todo. Pero bueno, empecemos por el principio. Vamos. Cuéntanos quién eres y cómo conoces la Iglesia. Pues mis padres se bautizan en la Iglesia en el año 72. O sea que yo ni existía todavía. Yo soy de 75. Pero tampoco soy un niño nacido bajo el convenio porque mis padres no se habían sellado todavía en el tiempo. Entonces ellos se bautizan, son los primeros miembros en la provincia de Cádiz, junto a mis tíos. Se bautizan los cuatro. Y claro, lógicamente, si no hay miembros, si están ellos solos, se aburren. Mi padre tenía familia en Francia que venían a Cádiz de vacaciones. Los domingos se iban a la playa. Se inactivaron. Después, según me contaron, y ya no sé si creerlo o no, pero os lo cuento. Nací yo en el 75. Entonces esa fue la excusa para que los misioneros vinieran a casa de mis padres para verlos, para felicitarles por el nacimiento del niño. Claro. Entonces a partir de ahí empezaron a tomar otra vez contacto con la Iglesia. Entonces, culpable, yo. Responsable, sí. Entonces a partir de ahí sí que tienes más hermanos, me parece. Sí, somos cinco. Soy cinco, sí. O sea, a lo mormón, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí, sí. Y mis tíos son cuatro primos, es lo que dicen. O sea, que tus padres y tus tíos se hacen miembros de la Iglesia y, claro, ya conforman una familia, vamos, como para iniciar algo. Si no es un equipo de fútbol, pues... Casi. Pero claro, tiene que ser aburrido porque es familia. Nos veíamos casi todos los días, que íbamos cerquita uno del otro. Y también ver el domingo en la capilla. Bueno, capilla, que no, era un local lo que había en aquella época. Claro. Ay, y eso, saltando un poco al presente, ¿ha cambiado algo? ¿Se ha hecho grande? ¿O sigue así un local como son habituales en España? Que hay pocas capillas de construcción propia y más hay pisos o bajos de edificios acondicionados como capilla. No, a fecha de hoy, en San Fernando, Cádiz, de donde yo soy, allí hay una capilla, una señora capilla. Ah, sí. Mira, mira tú. Si te soy sincero, no sé cómo la pagan, pero ahí está. Sí, eso ya. Bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal tu infancia como miembro de la iglesia? ¿Tú sientes diferencia respecto a los otros niños? No, sí. Por supuesto. A ver, yo no puedo decir que mi infancia ha sido mala, negativa, al revés, era buena. Pero porque era mi estilo de vida. La iglesia era, ¿sabes? Desde que nace te están diciendo tienes que hacer esto, esto es así, esto es así. Tú te lo vas creyendo porque tu madre, lógicamente, no tiene nada malo para ti, te están enseñando cosas buenas. Entonces, como mi vida es normal. Pero sí es verdad que te sientes un poco superior a los demás. Eso es verdad. Eso también de que eres especial, eres especial, eres especial, eres... Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y claro, tú has acudido al llamado, por lo tanto eres un escogido. Cuando yo tenía problemas en el colegio, en el instituto o cualquier cosa, y le contaba a mí, mis padres siempre eran, decían lo mismo, ¿no? Tienes que pensar en positivo, que tú has sido elegido por el Señor para tener la verdad y tus compañeros no. Entonces, claro, cuando te repiten eso tantas veces, te lo crees y tú te sientes superior a los demás. Es verdad, te inculcan así cierto ego inflado, sí. No te das cuenta, pero es una actitud tóxica. Es cierto. Sí. Y bueno, adolescencia y todo, ¿sirves una misión? Nosotros en el 78, yo no tenía el 75, en el 78 es cuando vamos a Suiza al templo. Vamos en coche, desde Cádiz hasta Suiza. Y mi hermana pequeña todavía no había nacido. Ella no había nacido y fuimos allí a sellarnos, todos en mitad del camino hicimos una parada en Barcelona, nos robaron todas las maletas del coche. Cuando llegamos a Suiza, los miembros tuvieron que hacer como una colecta para ayudarnos con la ropa. ¡Guau! Yo tenía tres años, lo único que recuerdo era estar en la cocina del templo. Y yo lloraba porque después me daban yogur, pero el yogur era blanco, yogur natural. Y yo decía, ¿por qué todo es blanco aquí? La gente se viste de blanco, las paredes son blancas, el yogur es blanco. Y yo lloraba. Y eso es lo único que recuerdo de ese viaje. Porque te choca, ¿no? Sí, es algo que es tan distinto a lo que has visto. Y así, unicolor, uniformes. Tenía tres años. Mi padre, claro, mi padre para ellos fue como un logro, ¿no? A sellarse, a llevar al templo. Con el paso de los años, ya me entero yo que mi padre ahí se defraudó un poco, pero él siguió. Por el tema de cuando él ve que todos los signos y señales que se hacen, que hoy en día no se hacen, pero antiguamente sí, las señales de castigo, que era cómo hables de esta señal, ¿no? De te rajo el cuello de aquí a aquí. Y tienes que dar todo, tu tiempo, tu dinero, tu vida a la iglesia y todo esto. Es como, madre mía, esto es una secta peligrosa. Y mi padre ahí se defrauda, pero bueno, él sigue adelante. Pero se le queda... Pero no habían bases suficientes como para decir hasta aquí, sino, bueno, es algo que, como en todo, ¿no? No hay perfección, deben ser errores de hombres o alguna malinterpretación o quién sabe. Y es más, cuando mis padres se sellaron, había un hombre de Valencia que también se selló. Ese día hizo toda la iniciatoria, todo, ¿no? Ese hombre al día siguiente se volvió a España porque no le pareció bien todo lo que vio en el templo. Sí, qué valor. Claro, entonces, durante todo el tiempo que mi padre, sobre todo mi padre, ha estado en la iglesia, era como, ese hombre, hay que ver lo que hizo, negar, va, va. Y ahora mi padre lo ve, como tú dices, qué valor. Ese hombre tuvo valor. Realmente. Lidiar con la disonancia cognitiva esas épocas debía de ser muy fuerte, ¿no? Que uno, al final, no sabe para qué lado decantarse, porque son dos posturas muy fuertes. Aunque aquello es sagrado y, por otro lado, es así coercitivo, ¿no? Es difícil. Sí, así que, bueno, primera inversión. Luego, con ocho años yo me bautizo, con ocho años, normal, lo que me tocaba. Me bautiza mi abuelo, porque mi abuelo hacía como un año que se había bautizado también en la iglesia. Y antiguamente había que esperar un año para tener ese acerdocio arónico. Entonces mi abuelo toma ese acerdocio arónico y ya me puede bautizar a mí. Interesante. Que yo quería que me bautizara mi hermano el mayor. Ah, claro. Porque yo quería mi hermano, mi hermano, pero, claro, la presión no. Eres el mayor, ya existía tu hermano, entonces. Yo no soy el mayor, yo soy el cuarto. Ah, eres el cuarto. Ah, pequeño. Sí, sí. Y eso cuando mis padres se sellaron, yo tenía tres añitos, mi hermana pequeña nació cinco años después, o sea que. Claro. Se acortarán tus hermanos mayores con más claridad. Sí, claro. O sea que profundamente ligados ya desde esas épocas, ¿no? En familia, además. Sí. Y de ahí sí que logras hacer una misión de tiempo completo. Sí. En el año 95 me toca la misión de California, además. Ah, sí. Salto, sí. Que otros los mandan a otra provincia, a otra comunidad autónoma. Y, bueno, eso ya sabes que es llamado del profeta por inspiración. Y saltaste el charco, entonces. Sí, sí, sí. De verdad, nosotros teníamos un grupo de teatro en Cádiz de la iglesia. Éramos muchos jóvenes los que participaban en esas obras de teatro. Y solo una amiga, María del Mar, ella hizo la misión en Estados Unidos. Y yo, los demás, si les tocó la misión de Barcelona, Canarias, Madrid. Todos se quedaron en España menos nosotros dos. Y no supisteis, bueno, eso es difícil saber la razón, ¿no? Porque, igual que la bendición patriarcal, también es una confluencia de datos que ellos tienen para saber dónde mandarte y todo. O sea, que tan revelación, revelación, no. Ahí es mucho estadística, algoritmos, números, tendencias. Y la misión, la misión bien, bien. Para mí fue, yo siempre lo dije, que para mí era como machacarme el orgullo. Sí. Mi misión fue, yo creo que fue para eso, para humillar. ¡Guau! Esa es mi sensación. Desarrolla más o menos, ¿cómo así? ¿Por qué piensas eso? Son detalles que, no sé, pasan muchas cosas. Tú te vas dando cuenta de que algo falla durante la misión, pero estás metido ahí, son 24 horas. Entonces, no tienes ni tiempo para pensarlo, ni quieres dudar. En el templo, en la MTC, por ejemplo, en Robo, yo recuerdo que algo que me chocó mucho fue que vino el profeta. A ver, éramos 3.000 misioneros en la MTC. Entonces, dice, cuando entra el profeta, todo el mundo se tiene que poner en pie y sonará el himno de Estados Unidos, hay que cantarlo. Y yo pensaba, pero el profeta es para el mundo, ¿no? No para Estados Unidos. ¡Oh! Y eso me chocó. Pero yo dije, bueno, estamos en Estados Unidos, pues habrá que hacerlo así. Sí, sí. Después, a la misión vino a vernos un apóstol, el Boy Capac. Gracias. Y él estaba allí puesto con el presidente de misión y quería saludar a uno a uno, a todos los misioneros, darnos la mano, ¿no? Entonces íbamos pasando. Y yo recuerdo que yo pasé y él estaba hablando con él de al lado, ni me miró. Dio la mano así y siguió hablando con el otro sin mirarme. Y yo dije... Claro. Me chocó. Qué intenso. Ya no es para la educación, sino es, a ver, señores, estoy trabajando aquí para esto. Claro. Por favor. Y tú me estás meteteciendo. Qué fuerte. O sea, machacarse el orgullo, entonces, en sentido de que pasaste situaciones de ninguneo, podíamos decir. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo nunca fui líder de distrito, fui líder de zona. Mi última entrevista con el presidente me dijo, ¿hay algo? ¿Te ha faltado algo en hacer la misión que no hayas hecho? Y yo digo, sí, nunca he entrenado a un compañero. Claro, él se quedó así como en un shock. Y me preguntó, ¿nunca has entrenado? No. Siempre ha sido compañero menor, sí. Pero era líder de distrito y líder de zona. Anda. Fíjate. Y entonces era... No lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno, lo acepta y él dice, no, porque tú naciste para ser líder de muchos, no solo de uno. Fue su respuesta. Qué justificación más... Tonta. La mera, sí. Tuve un compañero, ese compañero lo echaron de la MTC, lo mandaron a una misión. De esa misión lo echaron y lo mandaron a la mía. Y me lo pusieron a mí como compañero. Y la verdad que subí un mes con él y lo pasé mal, ¿no? Lo siguiente. Con decirte, él pedía cuchillos por correo, porque le encantaba el tema del cuchillo y todo eso. Y yo muchas veces tenía miedo. Yo esperaba que él se durmiera para dormirme y yo. ¡Wow! Por mí. Porque a veces era hasta agresivo. Muchas veces. Al mes tengo la entrevista con el presidente de la misión y él me pregunta que qué tal con su compañero. Es un poco problemático, lo sabemos. Y yo dije, si Dios quiere que yo esté con él, por algo será. Aguanto. Otro mes con él. Al mes, otra vez, otra entrevista y me puede ver la pregunta. El presidente me va a preguntar, ¿qué tal tu compañero? Bueno, si Dios quiere que esté con él, será por algo, yo estaré con él. ¡Wow! Tres meses. El tercer mes me vuelvo a entrevistar. Y lo primero que le digo, no me importa una mierda lo que diga Dios. A mí me cambias. ¡Wow! O me quita tu compañero, o yo llamo a mis padres esta noche, que me compren un billete y me vuelvo a España. Así se lo dije. Digo, yo no aguanto más. ¡Qué fuerte! Entonces fue... En esos tres meses, ¿qué pasó? ¿La inseguridad? ¿El trato? Sí, de personas agresivas cuando le llevan la contraria, que te grita, o que se te pone la cara aquí, o esas cosas. Pero tú no quieres hablar mal de tu compañero. Entonces, por la otra mejilla, por la otra mejilla, por la otra mejilla, y te estás destrozando a ti mismo. O sea, que una serie de situaciones... ¿Y aún así continúas en la iglesia? Sí, sí, sí. Claro, era como experiencia que te manda Dios para... Claro, pruebas, desafíos. Es más, recuerdo cuando el presidente de la estaca ya me iba a relevar, cuando ya volví a España me iba a relevar. En la última entrevista me dice, bueno, seguro que volverías a la misión. Y yo dije, ni muerto. Yo ya he cumplido, he hecho mis dos años, no volvería ni lo haría otra vez. Y me dijo el presidente de la estaca, eres la primera persona que me contesta eso. Todos dicen que sí, que volverían con los ojos cerrados. Digo, pues yo, lo siento. Y aparte de ese compañero, o sea, la obra misional y todo bien, o sea, logras convertir... Sí, 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 eso sí. Exitoso, misionero exitoso, obediente, todo. Todo. Pero hay cosas que te van minando, ¿no? Es como cuando estás en la MTC que te enseñan cómo sentarte, cómo hablar con la gente, cómo mirar, cómo convencer. Persuadir y... Sí. Exactamente. Entonces eso te choca, es como, ¿por qué no puedo ser yo? Hablar de cómo soy yo. No, tienes que sentarte así, tienes que mover los brazos así, tienes que... No lo entendía. Incluso al hablar de tu familia, ¿no? Cuando llevas una foto y todo eso, todo eso está calculado, ¿no? ¿Qué puedes decir de tu familia? Bueno, hasta por ahí ciertas cosas. Acércate a las personas que tienen una enfermedad o que han vivido una muerte reciente en la familia porque ellos son los que más necesitan al Señor, ¿no? Ellos son los que más débiles están mentalmente y a los que puedes captar. De vulnerabilidad, sí. Lo notabas, lo veías así palpable. Pero claro, hay una parte de ti que lo quiere tapar. Sí, que lo justifica de alguna manera. Mira, hay una experiencia... Bueno, es que en la misión hay muchas. Claro. Pero recuerdo que estábamos enseñando a una pareja y ella estaba embarazada y en un momento pues ya tiene el bebé y el bebé viene con problemas. Ellos eran uruguayos. Ellos no tenían mucho dinero, el bebé necesita estar conectado a una máquina para poder vivir. Pero claro, eso en Estados Unidos cuesta mucho dinero. Sí, claro. Ellos no tenían tanto dinero. ¿Qué hacen? Venden todo. Venden el coche, venden la tele, venden los muebles, incluso vendieron hasta ropa para mantener al niño. Mientras nosotros les íbamos enseñando las charlas porque ellos decían que eran como un alivio. Yo hablo con el presidente de la estaca en ese momento y le cuento la situación. Digo, mira, pasa eso, no sé qué. Y va a llegar el tema del diezmo y no sé cómo enfrentarlo. Y él me dijo, con la fe. Digo, ya, pero la situación que ellos tienen, ellos no pueden... Se han vendido todo. Si la casa está vacía, hemos estado allí y su casa está vacía, no hay nada. Solo un colchón en el suelo. ¿Cómo le voy a decir que paguen el diezmo? Y mi pensamiento era, no sé, yo creo que como usted, como líder de la estaca, debería decir, o como buen cristiano, vamos a hacer una colecta y ayudar entre todos. No. Desconectaron la máquina y el bebé murió. Porque no había más dinero. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y ni una ayuda, ni... Nada. Nada. Y, lógicamente, no se llegarían a bautizar. No, porque ellos dijeron que si supuestamente ellos estaban intentando acercarse a Dios en ese momento, ¿por qué Dios no le ayudó? Que es lógico. Entonces, sobre todo para ella, ella dijo, eso me ha demostrado que Dios no existe. ¿Qué argumentas contra eso? Recuerdo otra mujer, Cruz. El marido la abandona con cuatro hijos. Pequeño, el más mayor tenía cuatro añitos y una bebé de meses. Tenía gemelos. Uno de los gemelos tenía problemas, era un poco como si tuviera que se aísla. ¿Autismo? Autismo, perdón. Eso, autismo. Y, igual, teníamos que enseñarle el diezme y ella decía, yo no tengo nada. Y me han abandonado, no tengo nada. Pero tú estás ahí, erre que erre, erre que erre. Y ella, por fe y todo, incluso se bautizó. Llegó a bautizarse. Porque lo creía. Pero yo, cuando volví de la misión, me sentí culpable al cien por cien. ¿Y cómo pude presionar tanto a una persona que anteponga a dar el dinero a la iglesia antes que a su familia? Qué horrible. Y la gente dirá, es que es fe, es que tienes que tener ni fe ni... No, no, no. Eso es presionar. Eso es tóxico. Totalmente. Qué fuerte. Y después de esas experiencias, después de la misión y todo, ¿cuánto tiempo más permaneces en la iglesia? O sea... Yo llegué, terminé la misión en el 97, pues estuve cargo, era el presidente de hombres jóvenes de la estaca. Y en el año 2000 dejé todo, dejé todo en Cádiz, porque claro, en mi círculo social todo era la iglesia. Entonces yo dije, me voy a Madrid, mi hermano mayor vivía en Madrid, me voy allí. Y ahí intento encontrarme primero a mí mismo. Y ahí lo dejo todo. Voy a Madrid, sigo yendo a la iglesia porque mi hermano no iba a la iglesia, yendo a la zuqueca, y yo iba, pero las casualidades de la vida, la vida empieza a ponerme en mi camino. Encuentro a un chico, entablo a mixta con ese chico, y nos hacemos pareja. Y ahí vienen los problemas. Ya me imagino. Pero esa atracción y eso, ¿tú la sentías o habías tenido novias en la iglesia? Sí, novias sí. Sí, pero no días pleno, digamos. A ver, siempre lo tienes, siempre lo piensas. Pero es como lo que te dicen. Tienes que luchar contra eso. La iglesia ha dicho que sí, que ellos saben que hay gays, pero que no lleguen a actuar como gays. Sí, que renieguen de serlo y que básicamente no tengan una vida normal, ¿no? Cuando, bueno, me adelanto un poco, pero después vuelvo para atrás. Cuando yo cuento y salgo del armario y todo, mi padre es súper enfadado, lógicamente. Mi padre era el patriarca en la provincia de Cali. Y claro, era que su hijo saliera del armario, dejara la iglesia, era como algo fuerte. Y yo le decía, ¿entonces qué prefieres? ¿Que yo siga en la iglesia y me case con una mujer y le engañen? Sí, preferimos eso. Entonces, era todo imagen. Tremendo. ¿Prefieres que sea una mujer a que yo viva mi vida? O sea, sí. Qué fuerte. ¿Y cómo puedes contra eso? O sea, tu viaje a Madrid te ayuda en ese sentido. Sí, sí, sí. En un principio, no, porque lo que he dicho, yo estoy en la iglesia desde pequeño, desde que nací. Entonces, durante 25 años, es tu vida. Yo salgo, empiezo a tener un círculo nuevo de amigos, pero ya pienso yo, no pego en este grupo, no pego en el grupo de los nuevos amigos porque me falta la iglesia, pero no pego en la iglesia porque no puedo ser yo. Entonces, ¿qué piensas? Quitarte del medio. Uf, ¿y lo pensaste en serio? Sí. Y lo tenía todo preparado y un día estaba escribiendo una carta para dejarla, para explicar el por qué. Y justo en ese momento vino el que por aquel entonces era mi pareja, este chico. Y él me salvó. Él no me dejó en ningún momento y me dijo que eso no iba a ser así, que él iba a estar ahí para mí. A día de hoy sigue estando para mí. No es mi pareja, pero está ahí para mí. Eso queda, vamos, sí, te salvó la vida. Es eso. Yo le debo la vida a ese chico. Mira, sí, sí. Entonces, ahora he leído hace poco que hay una sentencia donde dice que se puede tachar a la iglesia de los estilos de Jehová como una secta extremista y destructiva, porque incluso tiene las manos manchas de sangre, pone lo que dice, porque provoca suicidios por estrés, por ansiedad, por depresión. Pero no solo los estilos de Jehová, los hormonas iguales, porque conmigo lo hicieron. Sí. Esa presión conmigo lo hicieron. Entonces. Así que hay que tomar cartas en el asunto, porque esto, bueno, se ha avanzado bastante, ¿no? En exponer la verdad de la iglesia, los orígenes, toda esta patraña, pero socialmente, o sea, los efectos que producen las personas. En todo sentido, financiero, psicológico, sí, físico incluso. Yo subí yendo al psicólogo y los psicólogos me decían, ¿cómo se puede vivir eso? Es que se lo creen. Y la propia psicóloga me dijo, porque yo decía, la religión, la religión, y ella me decía, no la llames religión, llámala secta. A partir de hoy la vas a llamar secta. Y ahí tuve que cambiar el chip. Sí. Claro, a mí me dolía incluso, yo decía, pero ¿cómo voy a decir que yo estaba en una secta? Claro, sí, sí. Pero sí. Y después de esos efectos nocivos en tu persona, en tu ser y todo eso, tú, aparte, tenías un testimonio de la iglesia como verdad o algo que fuera rescatable, así de decir, esto es cierto, tiene unas bases sólidas, aunque yo a día de hoy no esté de acuerdo, o... Sí, en ese momento, como alguien me dijo, dice, si la iglesia aceptara la homosexualidad, tú seguirías estando en la iglesia. Y yo dije, claro. O sea, tenías un testimonio del libro de Mormón, de... bueno... Yo creo que era rutina. Sí. Dezicinco años. La conclusión a la que llegamos todos, ya que, ya por inercia, dices el testimonio de tanto repetirlo, pero no llegamos a analizar eso. Y no teníamos internet, no podíamos buscar ciertas cosas, ¿sabes? Como... resulta gracioso que no... sabemos el día que murió Julio César y no sabemos el día que fue la primera visión. Curioso, sí, sí. ¿Cuál de él? Bueno, la primera versión de la primera visión sí está a la fecha. Y José de Mí decía que era un día primavera, muy bonito, no sé, y la gente decía, no, un día de lluvia y viento. Tuvieron que cambiar la versión. Y la cambiaron tanto que dijeron al final, pues mira, no vamos a poner ni día, solo un día bonito de primavera. Y ahí se quedó. La primera... La gente conforma. Increíble. Y testifica, ¿no? Encima, sí. Exacto. Es cierto. Qué fuerte. Y ya, ¿cómo decides no ir más a la iglesia? Ya, eso por este chico me salvó la vida y yo dije, para mí él tiene más verdad que toda la iglesia. Yo de eso vivía con mi hermano cuando salta todo y mi hermano se da cuenta de que algo pasa conmigo porque yo no había dicho nada todavía. Había algunos domingos que yo no iba a la iglesia y le decía a mi hermano, no, he quedado con mis amigos y voy a salir con ellos. Ya, pero tú tienes que ir a la capilla. Sí, sí, el domingo que viene voy. Porque no decía nada. Pero mi hermano se da cuenta. Y en ese momento, un fin de semana vienen mis padres y están allí con nosotros y directamente estamos cenando. Mi madre me pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, sí. Dice, tú estás saliendo con un chico directo. Mi mentalidad era, si digo sí, va a pasar todo esto. Si digo no, me estoy engañando yo y va a pasar todo esto. ¿Qué tengo que hacer? Y yo pensé, Jorge, como siempre te han enseñado, la verdad por delante. Y yo dije, sí, bueno, ya ahí. Explotó. Explotó. Explosión o no. Mi madre presiona a mi hermano porque yo vivía en casa de mi hermano. Mi hermano me dice, Jorge, tienes que cambiar de vida si quieres seguir aquí, si no te tienes que ir. Entonces yo me veo con dos maletas y una de las dos en la calle. Qué fuerte. Mi otra hermana me llamó por teléfono cuando se entera y me dijo, preferiría que salieras a la calle, que te atropellara un camión, preferiría a mi hermano muerto antes que siendo gay. Mi hermana pequeña me dice, te tenían un altar, ahora te has caído del altar. Mi otro hermano viene desde Cádiz hasta Madrid para hablar conmigo y empieza a decirme, mira, mamá está sufriendo mucho, mamá le está dando incluso taquicardia por todo lo que está pasando, todo por tu culpa y quiero que sepas que todos los hermanos pensamos que si a ella le pasa algo o se muere por tu culpa, te vamos a echar la culpa a ti. Tú vas a ser el culpable. Y mi respuesta fue, si ella se muere es porque Dios así lo ha querido, no porque yo lo haya decidido. Entonces ya era rebelde. Siempre he sido rebelde. Sí, pero ahí ya, bueno, ya que estamos, había soltado la bomba pues con todas sus consecuencias. Exacto, pero mi mentalidad era, pero yo no me voy a alejar de mi familia. Pero ahí mi familia se estaba tratando de poner una barrera. Mi cuñada, la mujer de mi hermano, ella sí, ella me ayudó, ella me ayudó a buscar un sitio donde poder dormir esa noche. Ella me traía comida escondida, me decía, por favor, no se entere tu hermano. Y es más, ella una noche, dos días después de que todo esto pasara, me dijo, vente a casa y vente a cenar. Y yo dije, ya, pero qué ver, están todos allí, ¿cómo voy yo a actuar? Y ella me dijo, vienes a cenar y el tema no se toca y ya. Y yo dije, pues sí, pues yo soy, no me quiero alejar yo de la familia. Claro. Yo llamaba a mis padres, incluso desde Madrid a Cádiz, le llamaba y todos los miércoles y domingos, miércoles y domingos, miércoles y domingos. Y llamaba y mi madre, ¿qué? ¿Ya has pensado cambiar? No, no, yo nunca he escuchado a mi madre decir palabras no tal, nunca. Y me decía, porque sepa que eres maricón. Y yo colgaba el teléfono, pero llegaba el domingo y volvía a llamar. Y otra vez, eres un pedazo de maricón. Colgaba. Llegaba el miércoles y volvía a llamar. Y así, hasta que llega un momento que tú dices, no, ya está, no tengo por qué aguantar. Basta, ya está, se acabó, no quiero más. Si vas a Cádiz, voy a ir a Cádiz a veros, vale, pero si vienes, no le digas a nadie lo que eres o cómo es tu estilo de vida, ¿por qué no? Si me preguntan, no voy a mentir, no voy a ir diciéndolo, pero si me preguntan, no voy a mentir. Porque me imagino que el chisme se habría corrido ya como la pólvora, lo sabría toda la estaca. Claro, claro. Y eso es mucha presión. Y volviste a Cádiz. Sí, sí, volví. Iba de vacaciones. Pero yo vivía en Madrid, tuve otro novio y nos fuimos a Cádiz a vivir. Entonces yo ahí empecé a hablar, tenía amigos en el sumo consejo de la estaca y le dije, por favor, mueve esto para que me excomulguen. Yo no quiero estar más en la iglesia, yo no tengo nada que ver con la iglesia y no quiero que mi nombre esté ahí. Porque cuanto más número tenga la iglesia, más dinero cobra de subvenciones. Entonces yo dije, no, quiero participar en eso. Y estuvieron como cerca de dos años que no hacían nada conmigo, me tenían ahí, pero nada. Hasta que ella dije yo, se acabó. Tenéis que hacer algo, a mí me tenéis que excomulgar. Me dijeron, vale, pues venga, vamos a hacer el... ¿De qué años estamos hablando? Eso fue en el 2006, 2007 más o menos. Porque no existía la opción de renunciar tú, formalmente. O sea, solo la excomunión, la única puerta. Sí, en ese momento sí. Entonces me dicen, vale, pues tal domingo el obispo me entrevista, el presidente de la estaca me entrevista. Y me dicen, tenemos que excomulgar porque el estilo de vida que llevas no va de acuerdo con las normas de la iglesia. Y yo dije, no, 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 consunda. Me vayas a excomulgar porque yo lo he pedido. No, pero tu estilo de vida. Digo, usted me ha visto en la cama con un hombre, nunca. Entonces, que me vaya a juzgar por lo que los demás están diciendo. Sí, con toda la razón del mundo. No hay evidencia, sí. Exactamente. Entonces, me vayas a excomulgar porque yo lo estoy pidiendo. Y así fue, así lo hicieron. Yo no fui al tribunal, me convocaron un domingo a las ocho de la mañana, era un domingo de feria, yo me había acostado tarde, borracho, y yo dije, yo no. Sí, obviamente el diezmo ya no lo pagarías hace, ya habías dejado de pagar, vamos, sí, wow. Hasta que pasa esto del grande en la familia, ahí ya dejó todo cien por cien. Mi padre se enteró dos meses después, mi padre pensaba que yo había dejado a una chica embarazada. Ay, alma de cántaro, sí. Sí, pero él no lo sabía. Y uno de esos viajes a Cádiz, cuando ya se entera, él me llama a su despacho y empieza a hablar conmigo. Me dice, Jorge, cada uno toma las decisiones en su vida que quiere, pero también tiene que pagar las consecuencias de sus decisiones. Me dice, nosotros no estamos de acuerdo con tu decisión, pero es tu vida, tú tienes que leer. Me pareció correcto, pero dos horas después la mentalidad cambió. Sí, porque no aceptaba eso. Yo tenía que cambiar sí o sí, entonces no lo entendía. ¿Y las tomaron? O sea, ¿rompiste lazos con tu familia? ¿Llegaste a romperlos? Ya, a fecha de hoy yo no tengo contacto con mis padres. ¿A día? No, desde años, sí, sí, sí. Después de eso, lo que yo te dije, intenté no separarme yo de la familia, que no me culparan a mí de haberme separado de la familia. Yo hice los intentos de estar siempre ahí, pero claro, cuando tú escuchas todo el tiempo, eres hijo del diablo, estás atado por las cadenas del diablo. Cuando tú estás escuchando eso constantemente, ya no quieres, ya no creo. ¿Y es un machaque tan bestial? Mi hermano pasó problemas también. Él trabajaba en el templo, era ingeniero en el templo. Mi padre era el primer consejero del templo. Ahí pasan muchas cosas, ¿sabes? Y mis padres defienden a la iglesia. Sí, hasta el día de hoy, sí. No, no, ya no, ya no, pero en ese momento sí. Entonces yo, en una de las, la última vez que yo estuve con mis padres, yo les dije, preferir a la iglesia antes que vuestros hijos. Y mi madre dijo sí. ¿Cómo? Entonces yo dije, pues aquí se acabó nuestra relación. Y ya no he vuelto a hablar con ellos. Qué fuerte. El problema es que yo ahora hablo y cuento eso y me dicen que es mentira, que ellos no han dicho eso, pero había gente delante. No lo puedes negar. Claro, sí, pero ¿cómo son las apariencias, no? Mi padre ha dejado la iglesia. A fecha de hoy mi padre ya no cree en la iglesia. Ah, mira. Es más, él ha pedido que cuando muera y todo eso, él no quiere llevar las ropas del templo, él no quiere tener nada que ver con conjuros masónicos, como dice él, nada. Nada. Fuera. Pero mi madre sigue, mi madre sí sigue en la iglesia. Además, fuerte. Aferrada, aferrada. El profeta dice que el domingo todo el mundo tiene que ir a la unión sacramental con una bolsa de basura, atársela al cuello y morir asfixiado. En media hora mi madre está allí. Tremendo. Porque está anulada como persona. Sí, sí, ya han socavado todo lo que es su fuerza interna, su coherencia y todo. Bueno, qué fuerte. ¿Y no ha cambiado su visión de la comunidad LGBT? No. Porque incluso el mismo liderazgo ahora quiere dar así una visión de tolerancia y de apertura y de cercanía. Pero incluso dentro del mismo liderazgo voces discordantes que no se ponen eso de acuerdo para saber qué hacer, cómo comportarse. Porque han hablado tanto, han despotricado tanto en contra en su día que a día de hoy se tienen que tragar sus propias palabras y eso no lo quieren hacer. Es como, Dios dicen que siempre es el mismo ayer, hoy, siempre. ¿Por qué tantos cambios? Con la poligamia, con el sacerdocio de los negros, con la primera visión, ahora con el tema LGBT. Y, ¿sabes? Es como, Dios cambia entonces. O eso es un negocio que tiene que ir adaptándose a los tiempos. Exacto, según los movimientos sociales. Entonces, algo no cuadra. Sí, y bueno, ellos no lo quieren ver y ahora, claro, no saben tampoco cómo gestionar eso, ¿no? Porque Bednar decía que los homosexuales no existen, otros que sí existen, pero que están confundidos, y otros que aceptan que sí existen, pero que tienen que adaptarse a lo que Dios decía antes. Entonces, es todo un sin sentido. ¿Dónde está el profeta, el revelador, el vidente? Que tengan claro, no lo tienen. ¿Cómo puedes apoyar a un profeta que apoyaba una guerra y permitía que gente inocente o que niños murieran? Porque había armas de destrucción masiva. Después se demostró que todo era un rollo patatero. Y ese profeta tiene el derecho de ponerse en un púlpito a hablarle a todo el mundo diciendo que hay que apoyar eso. ¿Qué clase de profeta es ese? ¿Qué han profetizado? ¿Los profetas de hoy en día, qué han profetizado? Nada. Que se llama Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Que no les digan mormones. Eso es lo que ha profetizado. Sí, sí. Ni siquiera el COVID, ni los conflictos armados. Nada. Que el libro de mormón, que es la verdad. A ver, que el Señor de los Anillos es más realista que el libro de mormón. Es más estructurado. El planeta donde se haya desarrollado tiene más sentido, tiene más coherencia. Los poblados y todo. Tiene menos fantasía el Señor de los Anillos que el libro de mormón. Es como, tú ves, la última batalla entre los Lamanitas y los Nefitas. Y ellos, ¿dónde vivían Lamanitas y Nefitas? ¿En Centroamérica o Sudamérica? Y van a pelear a Kumora, que está en Nueva York. Que no hay ninguna prueba de que allí haya habido una guerra y que hayan muerto tantos millones de personas. Sí, dos millones de personas. Es como si la gente de Cádiz dice que se va a pelear contra los de Sevilla, pero van a hacer la guerra en Copenhague. Pues sí. A ver, señores, pensé un poco. Y mueren millones y millones y millones de personas y no encuentran nada, ni un arma. Nada. Y luego dice, es que la Tierra era diferente, pero es que no estamos hablando de millones de años. Ni han pasado ahí tres glaciaciones, ni se han dividido como pangea. O sea, no. Estamos hablando de hace pocos miles de años, supuestamente. ¿No? ¿Dónde ha pasado? Sí, claro. Las pirámides llevan ahí miles de años. Y no se han movido. Se siguen encontrando cosas, sí. Exactamente. Entonces, pero por mucho que intentemos buscarle la lógica para demostrar que la Iglesia no es verdadera, la gente que está en la Iglesia todavía, el día de hoy, y muchos verán este vídeo, no lo aceptarán. Por mucho que tú quieras demostrar. Por eso cada persona tiene que buscar su verdad. Yo vengo aquí a contar mi experiencia. Yo no vengo a convencer a nadie de que deje la Iglesia. Es más, cuando yo dejé la Iglesia, mis hermanos se fueron saliendo poco a poco, solo queda uno. En la Iglesia. Pero mis dos hermanas y el hermano mayor salieron. Y me echaron la culpa a mí de que yo era el culpable de que lo había sacado ahí. Cuando yo, al revés, yo siempre hablaba de que ellos eran felices en la Iglesia que se mantuvieran, que se quedaran ahí. Pero ellos solo se empezaron a dar cuenta y se salieron, se fueron. Pero el culpable soy yo, porque yo fui el primero. Es más, mi hermana, por ejemplo, trabajaba con las mujeres jóvenes y yo ya había dejado la Iglesia. Yo estaba incluso hasta acomodado. Y ella me pide, porque yo siempre había hecho teatro, coreografía y cosas con los niños, ¿no? Y ella me dice, Jorge, las mujeres jóvenes tienen que preparar algo para las conferencias que tienen todas juntas y no sé qué. ¿Tú me ayudarías a preparar una coreografía con ellas? Sí, sí, perfectamente. Preparé todo. Empezamos a hacerlo y de pronto me dice, sí, mi hermana, ¿por qué tenemos que dejarlo? Porque los líderes de la Iglesia me han dicho que tú no puedes hacer esto porque no eres un buen ejemplo para las mujeres. En sí, agarraba mi hermana en una habitación pequeñita. Es más, ayer hablé con ella y dije, Silvio, cuéntame paso por paso cómo fue. Dice, Jorge, me encerraron en una habitación. Dice que en la oficina de presidente de las tacadas del secretario, era súper pequeñita. Cuatro hombres hablando contra mí. Dice, yo llorando. Una hora hablando conmigo y dándome y dándome y dándome. Dice, yo solo preguntaba, ¿pero por qué? No lo entiendo, no lo entiendo. Y ellos no sabían darle una explicación. Dice, Jorge, yo salí de ahí sin entenderlo. Dice, me sentí acosada, cuatro hombres, dándome por todos lados, hablando mal de mi hermano. ¡Qué horror! A los que han tenido que... Y eso es denunciable, me parece. Es denunciable. En aquella época ella estaba en la Iglesia todavía. Claro. Y aún así no deja la Iglesia, pero es lo que ella dice. Ahí fue el punto de inflexión para ella. Después vino todos los problemas con mi hermano, con mi hermano mayor que trabajaba en el templo. Y ahí fue cuando ella dijo, aquí se acabó ya todo. Mi hermana, por ejemplo, hizo la misión en Barcelona. Mi otra hermana pequeña la hizo en Madrid. La verdad es que mi familia ha sido... Sí, miembro firme, como decimos. Y tu hermano llegó a tener problemas en el templo. Sí. Pero esa es su historia. Esa es su historia. Ahí hay mucho tema delicado. ¿Y cuántos de tus hermanos...? Bueno, me dices que tu padre ya no cree en la Iglesia y se ha marchado, ¿no? O se ha distanciado. Sí, alguna vez va es por acompañar a mi hermano. Pero él, por creencia, no, cero. Es más, a mi padre le... A mi padre es una persona súper educada. Mi padre no es que sea malo. Mi padre es bueno. Mi madre también, ¿eh? Mi madre es buena. Sí, sí, sí. Y súper educada. Lo que pasa es que, en creencia, pues, no coincidimos. Acerrada y bata. Claro, sí. La noche buena, todas las noches buenas, los misioneros comen en casa de mi padre. Siempre. Es más, el año pasado mi hermana estuvo allí, estuvo con ellos, con las misioneras. Estaban allí con mi padre. Y mi padre las acepta. Mi padre siempre ha tenido... Mi padre ha aceptado a los misioneros como sus hijos, ¿sabes? Es como... Claro. Mi padre es mucho de abrazo y de... Sí, de cercano. Bueno, como todo andaluz, ¿no? Que son cercanos. Y él lo sigue haciendo. Pero porque él es así. No porque la iglesia le ha enseñado eso, ¿no? Porque él es así. Es su esencia. Exactamente. Y mi madre es igual. Es buena persona, claro que sí que es buena persona. Pero está bajo el influjo de ese secuestro mental, ¿no? Sí. Exactamente. Control mental a tope. Exactamente. ¿Y tus hermanos siguen en la iglesia? Solo uno. Solo uno. ¿El de Madrid? No. El hermano vive en Alemania también. Ah, sí. Sí. Mira. Pero tampoco tengo contacto con él. Claro. O sea, los que aún asisten a la iglesia, pues, distancia, ¿no? Por las dos partes. Es decir. Con mis dos hermanas y mi hermano el mayor, el que trabajaba en el templo, los cuatro somos una piña. Vamos, es que matamos el uno por el otro. Porque estamos muy unidos. Muy unidos. Y ellos se arrepienten mucho de cómo actuaron al principio conmigo. Y yo los entiendo porque ellos no hablaban por ellos. Ellos hablaban por lo que la iglesia les decía que tenían que hacer o decir. Y cuando yo me casé, cuando yo me casé el día de mi boda, mi hermano el mayor dio un discurso. Habló. Y él dijo, estoy agradecido que a día de hoy yo puedo estar aquí hablando en la boda de mi hermano. Hace años no lo hubiera hecho. ¿Y tu marido qué piensa cuando le cuentas de tu pasado en la iglesia? Él muchas veces me lo ha dicho y dice, oye, pero tú estabas loco. Dice, ¿qué persona acepta esas cosas? Dice que no lo entiende. No lo entiende. Y no se trata de aceptar de buenas a primeras. Es que todo te va carcomiendo tu personalidad tan de a poco que acabas ahí inmerso. Yo le cuento cosas y él me dice, si a mí me dice alguien que tengo que hacer eso, vamos, yo me levanto, me voy, no aparezco nunca. Ya, pero tú has nacido y crecido ahí. Para ti es normal. Es normal. Y antes de levantarte y ver que algo no va, viene la culpa, el miedo, la vergüenza. Que si me levanto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me van a decir? ¿Cómo me van a mirar? En la iglesia siempre vives con el miedo y la vergüenza. Y la culpa. Porque tú no puedes vivir 100%. Tú no puedes escribir tu diario, hacer las oraciones, la maestra visitante, la maestra orientadora, la no sé qué, ir a la charla con los misioneros. Tienes que ir al templo mínimo una vez al año, leer el libro de mamón todos los días. En el momento que dejes de hacer una de esas miles de cosas, te sientes culpable. Hoy no he escrito mi diario. Qué mal lo estoy haciendo, qué mal. Sí, o de no haber orado o de cualquier cosa. Nunca estás satisfecho con lo que haces. Siempre sí es el mal. O accionado por ti mismo, además. Y lo que para ti es tu conciencia y todo son los susurros del espíritu que te dicen que esto, que tenías que haber hecho tal cosa, de aquella manera, constantemente. Eso... Yo se lo digo a mi marido, digo, Jens, imagínate, yo cuando era jovencito, de lunes a viernes tenía que ir por la mañana a las seis y media a seminario antes de irme al colegio. Entonces, estás haciendo cosas de la iglesia. Los lunes tienes la noche de hogar con la familia. Entre semanas tienes que hacer los maestros orientadores y visitar a las familias. Los viernes tienes la mutual con los jóvenes. Los sábados las actividades. Los domingos por la mañana, tres horas de reuniones. Y por la tarde, si hay bautismo o si hay una conferencia o lo que sea, tienes que estar todo el día entretenido. Todo el día. Porque cuanto más entretenido, menos tiempo tienes de pensar. Y el tiempo libre que tienes, te tienes que preparar la clase que tienes que dar el domingo o el discurso que tienes que dar el domingo. Es control. Sí, todo. Es repetir. Repetir todo. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé, la técnica que utilizaba Hitler para convencer a los nazis. Repetir, 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 repetir. Consignas, sí, sí. Y además, decirles lo que quieren oír. Y te digo yo que todo el mundo, incluido el profeta, duda de la iglesia. Sí. Todos. Mira, es más, tengo una frase apuntada. Me he estado preparando. Dice, si las personas creyentes estuvieran verdaderamente convencidas de su creencia, vivirían como verdaderos santos, sin tacha alguna. Entonces, si tú tienes, si hay cosas que tú no cumples, es porque no creas, si no cumplirías. Y para empezar, él no cumple con su función de profetizar. No, hombre, que lleva un negocio, el director de un negocio. De esta gran multinacional, de esta... ¿Qué dice? Tengo también, es que, mira, este es un diario de mi padre. ¡Wow! Que él lo escribió cuando dejó la iglesia, con todas sus dudas y todas estas cosas, ¿sabes? Y él lo ha escrito todo y él quería que... Aunque yo no tengo contacto con él, se lo dio a mi hermana para que yo lo digitalizara, lo publicara. Pero yo lo leí y hay cosas que no se pueden publicar por temas legales, ¿no? Porque ya entran... A ver, cuando en una empresa a ti te pagan dinero para callarte la boca. Pues sí, la ley de confidencialidad. Ya son malos. Pues sí. Eso de mi padre duda es de cómo... Pues dice que juras obedecer al profeta y dedicar tu tiempo, tu dinero, tu vida misma, si fuera necesario, para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Eso es lo que se hace en el templo. Esa promesa tú la tienes que aceptar en el templo. Que tú dedicas todo al templo. A la obra de Dios, supuestamente. Es como... O sea, que aquí, como dice el musical del libro Mormont, cree. Sí. Simplemente cree. Él no se plantea nada. Cree y ya está. Tal cual. Hablando del musical, ¿tú lo viste, no? En Estados Unidos, ¿me parece o...? No, no, no. Lo vi aquí en Alemania. Lo vi en inglés, pero lo vi en Alemania. Mira, qué interesante. Y los misioneros estaban fuera esperando también. También, sí. ¿Quieres leer el verdadero libro de Mormont? Y yo dije... No, gracias. Sí. Lo conozco. Me han comentado. Y a mí también. Yo dije, ya tengo uno. Y bueno, ¿cuál? ¿Qué versión del libro de Mormont verdadero? Hay tantos. ¿Cuál corrección? El libro perfecto. Y el problema es que hay gente que aún cree. Sí, sí. Y gente... Tú ves gente inteligente, gente con sus carreras, gente bien posicionada. ¿Pueden creer eso? Inteligente. Porque no es que sean... Es que... Siempre recibo muchos comentarios dicen que hay que ser tonto para creer. Hay que ser tonto. No, no hay que ser tonto. Sino que tocan las fibras emocionales de las personas. La inteligencia emocional a lo mejor se ve trastocada. Pero la inteligencia, la lógica y todo como está tan estructurado de tal manera que de buenas a primeras pues sí te puede entrar, ¿no? Ahora cada vez menos porque la gente, bueno, nos da por contrastar desde que existe internet. Contrastar siempre la información para no irse... Bebe lejilla o tal. Bueno, primero, a ver, voy a mirar a ver qué pasa con esto, ¿no? Pero siempre los va a ver gente que no cuestione. Y eso no lo hace tonta. Sino que siempre hay muchas maneras de llegar a la gente. Si no por la lógica o por el argumento, pues por sus problemas personales. Siempre va a tener una puertita o una rendijita por la cual atacar y entrar por ahí. Sí. Mira, yo tengo amigos todavía en la iglesia. Muy buenos amigos. Es más, algunos estuvieron hasta en mi boda. Y algunos de ellos, yo les pregunté, ¿tú no tienes dudas de la iglesia? Sí, sí, tengo dudas, pero no lo dejo porque ya a mi edad, ¿dónde voy? ¿Dónde busco yo un nuevo círculo de amigos? Dice, para mí la iglesia es como un club. Voy, me tratan bien, yo trato bien, tengo mis cositas, me entretengo, punto. Sí, es Jack Mormont, ¿no? Tengo otra amiga que dice, es que yo soy muy mala. Soy tan mala que necesito de la iglesia para que la iglesia me controle. Dice, pero yo no, a lo mejor tengo dudas de un montón de cosas, pero lo necesito. Claro, de alguna manera, pues, sí, se siguen aferrando, claro, para beneficio de la iglesia, ¿no? De seguir contando en sus filas, o cada cual se autoengaña como quiere también. Porque ahora, con la difusión de redes sociales, tantos lugares para poder reunirse, clubes, deportes, que han salido en estos tantos años, un montón de deportes nuevos, de clubes, de teatro, de aficiones, de un montón de cosas que hacer. En vez de estar en la iglesia, podías hacer infinidad de cosas. Sí, pero dicen, aparte, malo conocido. Y encima te roban los domingos, aparte de robarte, según lo implicado que estés, de robarte la mayor parte del tiempo, te quita tremendo, te carcome. Pero bueno, nada, ¿ahora estás libre? Sí, sí. Pero mira, mira que tengo aquí. ¡Ah! Mira, qué interesante, qué interesante. ¿Nos puedes explicar, para toda la audiencia del canal Exmormones, toda la ropa ceremonial del templo y su significado? ¿Puedes? Es que ya lo has dicho, es que la ropa ceremonial que se usa en el templo para hacer los convenios y sagrados, supuestamente, no secretos, sino sagrados. La investigadora, sí. Lo discuté otro día. Pero para mí simplemente es un disfraz de paladero. Sí. No le voy a dar otro valor. ¿Por qué lo guardo? Tampoco lo tiene, sí. Hace 23 años que dejé la iglesia y lo guardo. ¿Por qué? Porque me encanta tener muchos disfraces en casa. Sí, yo también, yo no hice las investiduras, no hice ningún convenio tan fuerte como vosotros. Y me cosí una para hacer mi sketch y todo, y lo uso como disfraz. Porque eso es lo que es. Es que es lo que... Me puedo disfrazar de monja, de novia, y bueno, también me puedo disfrazar de investida. ¿En qué cabeza cabe que tú, para entrar en el reino de Dios primero, tengas que ir a un templo y desnudarte completamente y ponerte una túnica? Y que venga un señor y te toque ciertas partes del cuerpo, supuestamente para ungirte, primero con agua y después con aceite. Un poco anormal. Después tú entras a una sesión, a hacer un asesino, los hombres a un lado, las mujeres a otro. Ya estamos haciendo separatismo, machismo, un poquito. Si somos todos iguales ante los ojos de Dios, ¿por qué no me puedo sentar yo al lado de mi pareja o de mi familia? No, hombres a un lado, mujeres a otro. Qué estupideces. Después de que yo tengo que dar ciertas señales, tengo que cruzar los dedos, tengo que hacer no sé qué, tengo que decir salud en el ombligo, médula en los huesos, fuerza en los lomos, en los nervios, todo eso para entrar en el reino de Dios, por favor. ¿Qué clase de herido es ese? Es un enfermo mental. Y además de formar parte de que eso lo hace el 00000000,000 de la humanidad. Ni Jesucristo mismo lo hizo. Entonces primero que no va a entrar va a ser él. ¿Sabes? Es que no lo entiendo. Lógico que eso es que... Es absurdo, es absurdo. Hombre, yo, mi creencia a día de hoy, yo no creo ni en Dios. No creo en un Dios. Un Dios. Yo soy de los que piensan que cuando me muero me voy a pudrir bajo tierra o que me quemen o lo que sea. Sí. Y ya ahí terminó todo. Ni siquiera en energía o en algo de... No, no. Yo creo que se acabó, se acabó. Por eso intento disfrutar hoy y ahora. Se apaga el switch y vámonos. Sí. Sí. Es mi mentalidad. Disfrutar, sí. Para eso están los derechos humanos, ¿no? Para cumplirlos y... La gente tiene que corregirse con ética en la vida. Más que moral, porque incluso la palabra moral viene de la religión. ¿Y el pecado? ¿Qué es el pecado? Es algo que no agrada a Dios, pero el lenguaje ateo o no creyente son actos éticamente reprobables de no hacer lo que no quieres que te hagan. Reciprocidad, empatía, que es lo básico para convivir como seres humanos. No necesitamos más, yo creo. También lo que mucha gente me dice, ¿por qué dejaste la iglesia con las buenas enseñanzas que te ha dado la iglesia? Que las buenas enseñanzas de la iglesia son las enseñanzas básicas que todo ser humano tiene. Exacto. No necesito una iglesia o una religión que me enseñe que debo respetar a los demás o que no tengo que hacer daño a los demás. Ok. Porque solo lo cumplen los hormones. Es el dueño de la verdad, de que solo ellos enseñan eso. Como si los demás fuéramos ganados, es que no. No lo entiendo. Es difícil de entender. Es muy difícil salir de la iglesia y cambiar tu mentalidad, sobre todo cuando llevas tantos años. Las personas que lo hagan y den ese paso, demuestran que son valientes y que no duden en acudir a un psicólogo. Sí, hacer terapia. Que lo hagan. Lo primero. Que ayuda. Es lo primero, sí. Y que hablen con las personas que hayan pasado por esa situación. No están solos. Exacto. Estamos aquí para ayudar. Como dice mi cuñada Elena, dice Jorge, desde que hemos dejado la iglesia, antes nos sentíamos superiores porque tenemos la verdad. Dice, ahora yo no me siento superior, yo me siento igual que incluso la gente más baja, del más bajo nivel. Dice, soy igual que todos. Dice, pero sí, estoy un curso más adelantada. Porque estoy preparada para recibir a todo aquel que quiere dejar la iglesia para ayudarle. Dice, porque yo me he pasado tan mal, y es verdad que yo incluso, lo hemos pasado tan mal después de dejar la iglesia, que quizás podemos hacer algo por esas personas que lo van a hacer en un futuro. Que lo van a pasar mal. Claro que sí, porque eso no se lo va a quitar. Sí, eso es. Pero podemos esperar para apoyarlo. No es desatarse de todo y ser feliz. El camino para desligarse de esos sesgos que nos condicionaban de que siempre entraba un atisbo de razón o algo, y venía el sesgo a hacerte pensar eso. El sesgo de confirmación, hacerte buscar lo que la iglesia quiere que busques y, vamos, para seguir creyendo. Es muy duro. Y sobre todo con la gente que dejas, si has tenido eso, una piña con tu propia familia. Es duro. Es dura la salida. Pero el final, 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 yo creo que es la felicidad y la plenitud. Y además que la felicidad tampoco existe como un fin, ¿no? Si no, se viven momentos felices. Incluso se han podido vivir momentos felices en la iglesia. Pero, como decía Jacinto Benavente. Por supuesto que hay momentos felices en la iglesia. Muchos. Para mí, muchos. Sí. Pero porque lógicamente he estado 25 años. ¿Qué quiero decir? Que en 25 años no he tenido momentos felices. Y hay momentos felices en la iglesia que yo pensaba que los tenía simplemente porque estaba en la iglesia. Es un momento que te dice, oye, el sentido del espíritu, que tengo hasta ganas de llorar. Oye, señores, que yo escucho una canción y yo veo películas o voy al teatro y lloro y es el mismo sentimiento. Eso es el espíritu. No, ese soy yo que soy sensible a ciertas cosas. No, es tu empatía. Es tu, vamos, sensibilidad. Son tus neuronas espejo que están funcionando. Tus conexiones, tus sinapsis. Lo que se desata dentro del cerebro. Lo que está funcionando, ¿no? Es el espíritu. Y además que eso no se halla, sino todo el mundo sería un amargado y la felicidad que se encontraría solo en la iglesia. Y no es así. No es así. Si la iglesia fuera la felicidad 100%, todo el mundo sería miembro. Y Utah sería el estado más feliz de Estados Unidos y... Y el más rico. También. Así que, pues, te agradezco mucho, mucho la oferta de echar una mano y todo. Y es lo que digo, como comunidad también, como parte de la comunidad exmormona, si encuentras una plataforma de exmormones que quiera escucharte, comparte tu historia. Porque para eso está YouTube. Y los mormones siempre me dicen que quieres destruir la iglesia, porque tienes que hablar mal y tal. Y contar la historia de uno mismo no es hablar mal. Simplemente es narrar una serie de acontecimientos. Y dice, ¿y por qué en YouTube y tal? Porque los mormones ya tienen su sitio, tienen el atril todos los domingos. Y en estos momentos que estamos grabando este episodio de exmormones que es domingo, en estos momentos se están dando los testimonios de miembros de la iglesia. Ellos tienen un espacio donde hacerlo. Nosotros ya no estamos allí. Aquí está YouTube y aquí podemos decir libremente que somos felices o estamos bien fuera de la iglesia. Y contar nuestra historia. Es como antes te he dicho, ¿por qué un señor tiene derecho a subirse a un púlpito a hablar del mundo entero y decir que yo soy un pecador por ser homosexual? Porque yo no tengo derecho de hacer lo mismo. Exacto. Es lo que tú dices, ellos tienen su plataforma, pues yo me busco la mina. Tal cual. Y yo, por ejemplo, yo quería prepararme la entrevista de hoy, ¿no? Y buscar cosas específicas para demostrar que la iglesia es falso, de que todo es mentira. Y he dicho, no, primero, nadie va a creerlo. Los que estén dentro no lo van a creer porque no tienen la mente abierta. No. Segundo, no creo que sea el objetivo de esta entrevista. No, no, no. He pensado, cuento mi historia. Cuento mi historia. Y podría contar mucho más lo que te he dicho, porque tengo una hermana, tengo una hermana. No. Yo sé que si tú a ellos le pides, por favor, ¿podemos tener una entrevista? ¿Ellos te lo van a ofrecer? Claro que sí. Porque ellos también están deseando contar su historia. Porque ellos quieren ayudar a esas personas que van a pasar lo que nosotros hemos pasado. Sí, y además que causa el mismo efecto, ¿no? Pero la iglesia es lo del testimonio prestado. Yo cuántas veces he subido al atril a dar mi testimonio de yo sé, yo sé, yo sé, a decir cosas que realmente no sabía. Y otros domingos decir, ay, hermana, ¿no? Otras, otras hermanas decirme, mira, yo si he vuelto a la iglesia es por ti, porque tu testimonio me ha como, pero era humo. O sea, no tenía ni base sólida, ni vivencias reales, o sea, ni nada. Era solo una percepción subjetiva de cómo, de mi estado de ánimo a ese momento, ¿no? Y de mis sesgos, de confirmación, de decir, si algo me ha salido bien durante la semana, es gracias a la iglesia. Y así, pero aquí estamos hablando, como decimos en Latinoamérica, a calzón quitado, ¿no? Sin bragas, así, vamos. Exactamente. Sí. Desnudo. Sí, eso. Desnudo. Nuestras vivencias reales, ¿no? Y las conclusiones a las que hemos llegado y gozamos de esa doble ventaja de ya haber sido miembros de la iglesia. En contraposición a los investigadores, ¿no? Que dicen, bueno, es que si no sabes por qué hablas y tal, será gente que ha investigado y todo. Pero nosotros tenemos ese plus de que lo hemos vivido. Exacto. Exacto. Así que, y cada historia es diferente. O sea, fíjate, y con cada historia yo aprendo. Y en el atril de la iglesia yo jamás hubiera escuchado lo que tú me acabas de contar. Qué es la verdad, tu verdad. Y qué es la verdad, tu realidad, tu realidad, los hechos, los datos fácticos, lo que ha pasado. Entonces, bueno, tiene un valor, vamos, tremendo esto. Y te agradezco de verdad porque es... Me encantado. Es un aporte. Mucho. Y si es verdad que si yo te cuento en mi historia, habrá momentos que notarás que yo lo estoy contando a lo mejor con añoranza. Habrá partes que yo lo cuento con dolor, pero hay partes también con rabia y coraje. Porque eso no me lo puede quitar nadie. Hay ciertas cosas que yo he vivido en mi vida que mucha gente, cuando yo lo cuento a la gente, me dice, ¿cómo puedes aguantar eso? ¿Cómo permite que tu propia familia le diga a toda la... Y mucha gente en la iglesia que cuando vayan al templo, oren por ti para que a ti te pase algo malo, o que Dios te mande una enfermedad grave o lo que sea, para que te haga recapacitar y volver al revivio. ¿Qué personas desean hacer mal a otros? Pues lo han hecho conmigo. Y eso sí lo cuento con rabia. Eso sí lo cuento con rabia. Porque además vienes de los más cercanos a ti. O gente que me conoce desde toda la vida en la iglesia y el día que me excomulgan solo le faltó pegarme una patada en el culo. Es lo único que faltó. Un maltrato psicológico total. Me dan una carta de comunión y me dice... Yo la publico en internet. Y mi madre se enfada. ¿Cómo has podido hacer eso? ¿Qué eso es muy personal? ¿Qué no sé qué? Esa carta está escrita con mucho amor. Esa carta está escrita por un hombre fiel de la iglesia y digno y por el bien y que te quiere porque te conoce desde pequeño. Y después te enteras de que ese hombre le estaba poniendo los cuernos a la mujer desde hace años. O sea, ese hombre va a escribir una carta con amor y él está destrozando su propia familia. ¡Qué inspiración divina! Exacto. Es como... Y recuerdo que cuando fui con mi ex a la capilla ese día para recoger la carta, precisamente, muchos miembros... ¡Hombre, Jorge, ¿qué haces aquí en la capilla? Y mi ex dijo... Viene por el finiquito porque ya le echan. ¡Ay, qué mal! Fue su respuesta y yo dije... Es que lo ha clavado. Es que lo ha clavado. ¿Esto es un negocio? Sí, es así. Es así. Ese era mi finiquito. Pero da igual lo que tú hayas hecho por la iglesia. Da igual todas las almas que tú hayas traído a la iglesia. Da igual. Cuando tú te quieras ir, vas a ser el malo y te van a tratar mal. Porque incluso a fecha de hoy mis padres dicen que a mí me han tratado mal. Ellos mismos. Algo de claridad. Entonces, entiende ahora que si yo te cuento algo o he contado algo con rabia, es que no tengo, claro que tengo rabia todavía. Sí, porque es el duelo, ¿no? Aunque ya hayas superado todas las fases o estés en proceso, los pasos del duelo, según Elizabeth Kubler-Ross, pueden volver. Volver la fase de la ira, la fase de la negación. Ya, yo creo que ya no nos autoengañamos. Sabemos que aquello es falso y que nos ha hecho daño. Asumir eso es superimportante, pero la etapa más recurrente es la de la ira. Y la depresión son las más difíciles de superar. Pero mi rabia no es, mi rabia es porque yo he permitido pasar. No me quería yo tanto como creía. Sí, y aprendes a quererte. Exactamente. Aprendes. Tienes que desaprender lo que sabías porque tú te querías de una forma tóxica. Porque ya te asumías como pecador, es tanto, dentro de la iglesia. Entonces, aprender a quererse realmente con todo lo que somos, pero que son errores humanos o muchas creencias inculcadas, creencias limitantes. Y claro, aceptar eso, que uno también ha podido hacer daño a la gente que quería. ¿Cuántas veces he llorado yo por esta mujer que te he dicho de la misión, que le instaba a que pagara el diezmo? A fecha de hoy muchas veces recuerda y se me saltan las lágrimas. Es como, me siento culpable, me siento mal por haber hecho eso. Que en ese momento lo hice porque creía y porque pensaba que era lo mejor. Vale, pero ¿qué tipo de persona era yo ahí? Sí, estabas coaccionado totalmente bajo las creencias. Sí, sí. Me siento mal, han pasado 25 años, ¿no? Más años. Y me sigue doliendo. Es que es muy difícil de olvidar, es muy fuerte. Porque te has visto persuadido a ejercer prácticas, según el lenguaje mormón, inmorales. Inmorales, porque eso es inmoral. Es antiético. Totalmente obligar a una persona a entrar en un sitio donde encima no tiene dinero y tiene que pagar y no tiene dónde caerse muerto, como se suele decir. La iglesia vive por la imagen y aunque ellos dicen que prefieren la... Antes que la palabra está en la acción, ¿no? Sí. Pero muchas veces no. No, no, no. Porque además las obras no son todas buenas, porque dicen la fe sin obras, la fe sin obras. Para eso, para ese tipo de obras no las hagas. No destroces una familia. Ese tipo de obras no las quiere ni tu Dios, ni... No. Que no. Ya estamos fuera. Sí. Ya estamos fuera. Sí, sí. Podemos respirar los hilos. Sí, podemos vivir. Eso. A mí me encanta de que puedo ser yo. Yo creo que una persona no es 100% feliz hasta que consigue ser el mismo. Para lo bueno y para lo malo. Yo lo he conseguido. Hay gente que le ha molestado. Hay gente que le ha hecho daño. Hay gente que ha perdido contacto conmigo. Bueno. Pero es que es mi vida. ¿Y quién me puede hacer feliz? Yo mismo. Entonces, si la gente... La vida ha quitado gente de mi vida, por algo será. Y ha tomado una decisión y nada. Con todas las consecuencias. Sí. Pero no ha habido nadie a día de hoy que me diga... Yo me he arrepentido de dejar la iglesia. No, no. Es muy difícil. Sí. O alguien que tendría tal vez mucho dinero que perder. O se acabe en la ruina o algo. Pero no, no. Todavía no he tenido la oportunidad de entrevistar a alguien así. O sea que... Ni la tendrás. No. Ni la tendrás. En el momento que formas parte del mundo. Como siempre dices, somos del mundo, pero... O sea, estamos del mundo, pero no somos del mundo. Pero en el momento que empiezas a ser del mundo y te das cuenta de que eres uno más. Exacto. Que necesitas. Es que es así, es tal cual. Vive la realidad. Vive lo que el mundo te ofrece. Sí. No hagas daño a nadie, por supuesto. Claro. Pero no necesito una religión o una secta que me diga, ¿qué tengo que hacer? Decir. Vivir. No. Y menos en base a falsas promesas, ¿no? Porque todo es promesas. Promesas post-mortem encima. Que dicen, ay, no. Es que... ¿Y tú qué sabes? Sí, que después de morir y si luego estabas equivocada, yo asumo las consecuencias de esa duda, pero... Claro. Si Dios es bondadoso, todo poderoso y todo lo que termina en oso, pues aceptará mi arrepentimiento. Y ya está. Punto. Pero como para mí no hay más, no voy a tener ese problema. Así es. Entonces, ¿qué mensaje les darías a los miembros de la iglesia que nos vean? Que se acercan a este púlpito virtual, a este atril. Primero, decirles que reconozcan, que dudan. No es malo reconocer que dudan. Y que pueden seguir la iglesia, aunque digan que tienen dudas. Porque quieren descubrir esas verdades. Yo no voy a decir a nadie que deje la iglesia ni nada. Si hay gente que es feliz en la iglesia, dentro de la iglesia, que siga. Que yo desde fuera veo que ahora son fricadas las cosas que se hacen allí. Y que son cosas tóxicas. Pues sí, yo lo veo desde fuera. Pero si tú dentro estás feliz, estás bien y no necesitas más en tu vida, quédate. Pero si quieres descubrir un poco más, pues tienes que dar ese paso. Que no, que estás feliz ahí, quédate ahí. Ya está. Cada uno vive su vida como quiere. Si es que tenemos una vida, que no, no. Mira, en la estaca de Cádiz hay una familia que tenían muchos hijos y tampoco tenían mucho dinero. El padre, yo creo que es una de las personas más buenas que yo he visto. Cómo cuidaba su familia, cómo cuidaba a su mujer. Ese hombre nunca tuvo un cargo importante en la iglesia porque no tenía dinero. Llegaba uno nuevo, que era abogado, que era médico, que era no sé qué. Él tenía su cargo, enseguida. Y ese hombre que llevaba años y años y años. Es que es clase. Hay clases, hay clases. Sí, sí, es sumamente clasista. Sí, y discriminatoria. No es nada inclusiva. Ni aunque ahora quieran dárselas de inclusivos. Si quiere ser inclusivo, lo primero que tienen que hacer es quitar las reuniones. Mujeres por un lado, hombres por otro, niños por otro. Vamos a decirle a todos, todos por igual. Es que suena hasta tan decimonónico ahora, a día de hoy, estando fuera. Y dices, pero bueno, y allí lo ves todo normal, ¿no? Y dices, bueno, es que se compensa con la escuela dominical. Ahí estamos todos o en la sacramental. Deja solo la sacramental. Deja, quita lo demás. No, es que a la mujer hay que enseñar a ser buena esposa, a ser buena madre. Machismo. Machismo. Total. Es el ejemplo de heteropatriarcalidad. Y tienes que obedecer lo que diga el que tenga esa redacción. Sí, aunque sea tu hijo de 11 años, así de 12 años, que vamos, que tiene más poder. Mira, tengo una frase que dijo Herbert Kimball, y la tiene mi padre apuntada, y es la última que he anotado. Y dice, aprendan a hacer cosas como se les ordena, tanto los ancianos como los jóvenes. Si su líder le indica hacer algo, hágalo. No es asunto suyo determinar si es correcto o incorrecto. ¿Hay algo más tóxico que esto? Obediencia ciega. No cuestiones nada. ¿Dicho por un líder de la iglesia? Y dirás, ¿quién con dos dedos de frente? No, pues mucha gente que sigue creyendo. Y está todo ahí. El que quiera buscar todas estas frases, la pueden encontrar en internet. Sí. El discurso del profeta apoyando la guerra de Irak, está en el día 1 de octubre del 2011, creo. Ahí está. Pero no quieren saber por qué tienen miedo de sus dudas. Si les dicen, duda de tus dudas antes que dudar de tu fe. Eso es una cosa. Perdona, mi madre no acepta que se hable mal de la iglesia, no acepta que se hable de estos temas o de estas cosas, ¿no? Que están ahí, ella no lo acepta, porque no quiere que se hable mal de la iglesia, ni quiere que se demuestre que la iglesia es mentira, porque no, porque es verdad, es la verdad. Pero yo ya con los años he aprendido, es que mi madre es la primera que duda más que nosotros incluso. Si ella tiene ese miedo a saber, es porque duda. Eso es lo que es. Porque si yo no tengo miedo, yo me leo todo y digo, mira, esto es mentira, pero me lo leo, aprendo, estudio, busco, porque no tengo miedo, pero cuando lo tengo, lo quiero saber. Entonces, prefiere eludir eso, ¿no? Y decir no escuchar, preferible censurar a que se vayan difundiendo esas mentiras, porque la única verdad la tengo yo y la tiene la iglesia. Tóxico. Totalmente, sí. Lo que te decía, eso de duda de tus dudas antes de dudar de tu fe, es una especie de gaslighting que te dice, aunque estés teniendo dudas, la fe está primero y ni aunque veas, es algo que te abra los ojos. O sea, ni con las evidencias enfrente, no creas a las evidencias. Tú, tu fe por delante. Eso es duda de tus dudas. Si estás dudando, duda de tus dudas antes de dudar de tu fe. Ya más engañoso, no te lo... El musical del libro es lo que dice, cree, no te plantees nada, cree, pero no hay que creer hacia... No, 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 investiga un poco, deja el miedo, deja el miedo. No es malo, es malo dudar, es malo dudar. Exacto. Cuestionar las cosas, contrastar y todo. Porque hacer caso del espíritu o de los susurros o de eso, son subjetividades totalmente. Sí, sugestión. Sugestión. Yo recuerdo cuando yo era presidente de Hombres Obre de la Estaca, me decía, tienes que orar para saber quién van a ser tus consejeros. Bueno, lógicamente, yo oraba y tenía varios nombres en mi cabeza, pero ¿con quién me sentía yo mejor y más cómodo? Pues con mis amigos. ¿A quién elijo? A mis amigos. Amigos. Pero es sugestión. Y tú dices, no, pero cuando yo he orado por este y este nombre, he sentido algo mejor. Claro, lógicamente, porque son tus amigos. Hay más afinidad, más cercanías. Aún así, después me quitaron a uno y me dijeron que ese no podía ser, que el otro me lo ponía a la estaca. Ah, vale, pues nada, que lo pongan a la estaca. O sea, que al final, para nada, al final hacen lo que ellos quieren. Sí. Pero bueno, es lo mismo. Nada, bueno, menos que no estamos bajo esos influjos de tanta manipulación, de tanta coerción. Y nada, a vivir, a vivir que son dos días. Anda que no, como dice la propia escritura, beber, comer y divertir, que mañana moriremos. Pues eso es lo que hay que hacer. Gran verdad, sí. Pues sí. Nunca hubo una verdad tan grande. Sí. Y además comprobada por todos, porque todos vamos a pasar por ahí. Sí, sí. Y el día que aparezca alguien que haya estado fallecido y vuelva y resucite y se recomponga y me diga, esto es así, 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 pues mira, creeré, porque tendrá evidencias. Pero si no es, mira. Ay, pues me ha encantado, Jorge, me ha encantado hablar contigo, conocer todo lo que has pasado y todo. Y bueno, de lo que quieras, aquí estamos para hablar de lo que necesites e invitar a todos a que se sumen a estos testimonios, exteriorizar lo que uno ha pasado, sus vivencias y todo, y hacerlo con completa libertad, es que no tiene precio para lo demás. Mastercard, American Express y lo que... Yo, por ejemplo, si hablo con mis hermanos y ellos quisieran hacerlo también, ¿tú estarías dispuesta también a escucharlo? Claro, claro que sí, claro que sí. Es que ellos se animen. Yo tengo que renovar la invitación que cada poco saco un cortito para recordar a todos que están cordialmente invitados. Y sí, vamos, encantada, encantada de conocer más historias. Es que es todo tan sumamente enriquecedor y tan distintas las historias, porque claro, todos tenemos una personalidad distinta, circunstancias, entornos, temporalidades distintas, distintas edades y todo, y todos hemos tenido vivencias tan diferentes, tan diversas, que es muchísimo más enriquecedor que estar escuchando a los mismos de tu barrio, ¿no? Ahí sube a Atril, la hermana tal, la fulanita Pérez, luego le toca a López. Siempre es la misma frase. Y siempre es la misma frase. Es que aquí encontrarás historias reales y sin tapujos. Ahí has tenido la misma, real, cien por cien, sin tapujos, tal cual. Sí, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, a todos, ya sabéis, la invitación queda abierta permanentemente. Que andamos, nos puedes encontrar en Facebook, por aquí, por YouTube también. Y voy a fijar el teléfono de WhatsApp donde me podéis encontrar. Y nada, pues aquí estamos para escucharos y para tendernos los brazos. Que, bueno, siempre un oído, amigo, o una historia que siempre va a aportar algo a tu vida. Especialmente si aún sigues siendo miembro de la iglesia. Dale. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Cálido abrazo hasta la fría Alemania. Desde aquí. Desde Invernalia. Igual para burgos. Desde Invernalia. Y nada, ya nos vemos en cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. A ti. Bueno, adiós a todos. Hasta luego. Chao. Chao.